Perla, tienes que decirme qué sucede A veces, incluso suenas como ella ¿Recuerdas este lugar? ¿Tienes alguno de sus recuerdos? Estábamos justo aquí, hace más de 5.000 años Perla, ¿sí? Voy a quedarme a luchar por este planeta No tienes que hacer esto conmigo ¡Pero quiero hacerlo! Yo sé que sí Por favor, por favor, entiéndelo Si perdemos, moriremos Y si ganamos, nunca podremos volver a casa ¿Para qué querría volver a casa si estás aquí? Mi Perla Eres maravillosa Todo lo que alguna vez hice, lo hice por ella Y ahora no está Pero yo sigo aquí A veces, me pregunto si ella puede verme a través de tus ojos ¿Qué pensaría de mí ahora? Bueno, yo creo que tú eres genial Pearl, tú tienes que decirme lo que está mal A veces, tú incluso sonrías como ella ¿Te acuerdas de este lugar? ¿Te acuerdas de alguna de sus recuerdos? Nosotros estábamos aquí A más de 5,000 años Hace 5,000 años No podemos volver a casa No podemos volver a casa No podemos volver a casa ¿Por qué me gustaría volver a casa si estás aquí? ¿Por qué? No podemos volver a casa 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 ¿Por qué me gustaría pensar de mí ahora? Bueno, yo creo que eres bastante genial ¿Por qué me gustaría volver a casa Si nos pierden, serán muertos Y si nos ganamos, no podemos volver a casa ¿Por qué me gustaría volver a casa Si estás aquí My Pearl, you're wonderful